hola que tal ya estamos en 2021 no os voy a decir feliz 2021 por si acaso con normal 2021 ya nos vale a todos bueno empiezo el año empiezo la temporada de youtube con mis favoritos de 2020 otros años en el mismo vídeo os hablo de mis favoritos en general pero este año he querido traeros el vídeo sólo de mis favoritos de lecturas porque porque este año estoy muy orgullosa de mí misma mucho aunque soy una apasionada de la lectura por mi trabajo no puedo leer tanto como me gustaría ni puedo leer tanto como veo en otros canales que yo os admiro muchísimo pero este año con más tiempo de descanso que hemos tenido porque no nos ha quedado más remedio pues la verdad es que he tenido un muy buen año para mí lo es otros años no recuerdo ya si he hecho cálculos de lecturas creo que sí me salían unos 20 y pico 30 libros leídos al año más o menos era mi media base y este año han sido 43 libros pues estoy muy orgullosa hola soy la laura del futuro me he equivocado no son 43 libros porque el libro de rena de grito no sé por qué no lo había apuntado en mi agenda así que en realidad son 44 libros leídos este año vale venga hasta luego espero poder cada año ir ampliando el número de lecturas no me voy a poner propósitos ni retos ni nada porque sé que si me pongo algo así luego la lío y no lo hago así que nada simplemente el año que viene ya veremos el resumen y espero que sea mejor no tanto por cantidad sino por buenas lecturas porque este año tenido muy buenas lecturas la verdad es que de lo que he leído no he encontrado nada que pueda decir lo mando a la basura creo que no bueno no me lo he preparado pero no voy a hacer peores lecturas del año así que simplemente lecturas más olvidables que otras pero ya así que nada os traigo el top 10 de mejores lecturas pero he hecho un poco de trampa porque es top 10 de novelas y después os voy a hablar de otros cuatro libros más que son cómic relatos y no ficción el orden es por orden de lectura simplemente así que nada es verdad que aunque tuve buenas lecturas a primeros de año no sé por qué si por memoria o qué pero casi todos los libros que he elegido ha sido de mitad casi para el final de año el primero que creo recordar que leí en abril más o menos es misery de stephen king mi primer libro de stephen king y se va a mi top 10 de favoritos de este año me he propuesto un reto que es intentar leer una novela al año de stephen king al menos espero poder conseguirlo tenéis reseña de la novela y de la película que os lo dejaré por aquí así que pues darle y ahí sabréis mi opinión segunda lectura experiencias extremas de christopher priest como no este autor es uno de mis autores favoritos ciencia ficción maravilla y tenía que estar en mi top disfruté muchísimo esta lectura es que tiene absolutamente todo lo que me flipa y no sé ya creo que os lo dije en algún vídeo quería hacer una reseña pero quería hacer como un resumen hablando un poco más de christopher priest así que ya os hablaré de esta novela que además junto con otra del autor sirvió para hacer el guión de una película que se llama existen z que es esta de aquí y creo que la tenéis en prime así que si queréis verla para ver un poco el rollo y os interesa no sé si hay alguna edición en llega mes puede que haya alguna más pero bueno está descatalogado como todo lo de christopher priest pero bueno en verano tuve la suerte de poder leer dos libros de bradbury y para mí uno que se ha quedado en mi corazón que disfruté enormemente su lectura que me atraparan los personajes la historia la ambientación todo puro bradbury que recomiendo muchísimo es la feria de las tinieblas en serio maravilla como escribe este autor es que es una cosa fantasía fantasía así que nada minotauro además está publicando mucha obra del autor así que si no habéis leído nada o habéis leído lo típico de pharengel 451 crónicas marcianas y queréis ampliar un poco de verdad os recomiendo mucho este libro aunque tira más a la fantasía que a la ciencia ficción una de mis más queridas lecturas de este año con la que he disfrutado enormemente que los personajes se quedan en mi corazoncito y amor por esta historia ojalá hiciesen un remake en estos años y contasen la historia más parecida a lo que es la novela que el remake de los 90 y os hablo de tomates verdes fritos la de años que he tardado en leer esta novela y me arrepiento mucho de no haberlo leído antes aunque es verdad que puede que si lo hubiese leído antes no lo hubiese disfrutado tanto también es verdad maravilla es que las amo mucho a todas creo que se va a mi top favorito de libros de la vida vale yo y las adaptaciones cinematográficas de novelas es algo que nos llevamos muy bien me encanta a veces tengo mucho drama con las opiniones de la gente por las adaptaciones y creo que no tengo la misma opinión que todo el mundo de cómo deberían ser las una adaptación una buena adaptación creo que copiar exactamente igual la novela a la película no funciona porque son dos formatos totalmente diferentes pero pero la cosa es que aunque no se haga exactamente igual por lo menos tiene que tener la esencia de la novela puedes hacer contarla de manera diferente pero que la esencia de la novela esté ahí en la adaptación cinematográfica y eso creo que charlie kaufman lo ha logrado muchísimo con estoy pensando en dejarlo que maravilla de novela yo vi primero la película después leí la novela si escucháis de fondo gritos son mis vecinos pequeños que están jugando vale porque pues están esperando los reyes supongo lo que os decía que no sé exactamente con qué lo pasé peor si con la película con la novela creo que aunque la película tiene escenas muy perturbadoras la novela y el final de la novela es mucho más duro que la que la película es mucho más explícito y mucho más duro y no sé lo recomiendo muchísimo ha sido también pues eso por eso está mi top de mejores lecturas también tenéis reseña de película y novela en el canal otra novela que a lo mejor objetivamente puede que haya leído otras novelas que esté mejor escritas y que no están en el top posiblemente estoy pensando en una que bueno ya os hablaré de ella en el grab-up de diciembre que lo tendréis después de éste por cosas de la vida el caso es que a lo mejor objetivamente no no es la mejor no es mejor que otras pero yo he disfrutado con esta novela muchísimo me adren me ha adentrado totalmente la historia he amado mucho la historia de los protagonistas y bueno los que me conocéis ya sabéis que esta temática a mí me tira mucho y es el encuadernador de Bridgette Collins al final no hice reseña pero creo que sí os hablé un poco más extensa en uno de los grab-ups y nada eso que es una novela que a mucha gente le descoloco un poco porque pensaba que iba a leer una historia y se encontró con otra pero a mí esa sorpresa me gustó y me dejé llevar y disfruté muchísimo la novela el reloj de sol de sirly jackson amor profundo a sirly jackson la última novela que he podido disfrutar de la autora necesito que traduzcan más novelas de sirly jackson por favor por favor lo pido a todas las editoriales de habla hispana por favor el reloj de sol una auténtica maravilla para mí se podría traducir en que el reloj de sol la maldición de hill house y siempre hemos vivido en el castillo podría ser la trilogía de las casas que no casas encantadas sino de las casas sirly jackson utiliza esa casa como un personaje más para contarnos una historia y nos cuenta tres historias totalmente diferentes pero que esa casa esa vivienda ese hogar tiene mucho que ver con los personajes y me flipa me flipa bueno ya os hablaré en un vídeo especial que llevo desde 2019 diciéndolo en 2020 no lo grabé pero espero que este año pueda grabar las cristalidades de john with ham también creo que este autor se ha convertido en uno de mis autores favoritos a cada novela que leo suya no falla a pesar de los años en las que en la que escribió la novela creo que sus novelas siguen siendo muy actuales están tratan temas sociales muy importantes y creo que se debería leer más y reivindicar más a este autor porque top top de la vida y también a lo mejor le dedico un especial estoy haciendo muchos propósitos en este vídeo no lo sé os agradezco enormemente por incitarme a leer cosas que por mí misma y por mi experiencia no hubiese leído porque sabéis que yo tuve un problema con david mitchell con el atlas de las nubes es una novela que por circunstancias no pude terminar se me atascó ahí y no pude pero gracias nicky sobre todo por insistirme en que leyese la casa del callejón porque también ha sido una de mis mejores lecturas del año top top la he disfrutado enormemente he entrado completamente la historia esta historia es para mí y nada a tope a tope con david mitchell pues ahora si queréis si habéis leído más novelas del autor pues me podéis comentar que cual me me recomendáis y yo encantada y me la apunto y la leo bueno ahora los niños se han callado pero la tir echa de menos al papá y maúlla si y me tienen frita y por último otra novela que leí en digital en diciembre para celebrar la navidad pues no sé exactamente dónde la vi recomendada no sé si fue en instagram en alguna cuenta de bookstagram o donde no ahora mismo no lo sé exactamente pero la novela se llama la librería del señor livingstone de mónica gutiérrez si no me equivoco mal mónica serendipia en instagram maravillosa que historia más bonica además ambientada en londres las cosas pasaban en un montón de sitios de londres que yo he estado y es como yo he estado ahí me lo imagino felicidad la recomiendo muchísimo a lo mejor si os gusta leer temático bueno todavía estáis a tiempo pero si no si no lo habéis leído apuntárosla y en diciembre del año que viene la leéis con una mantita con un tecito un cafecito ahí cosito tal maravilla y hasta aquí mi top 10 de lectura y ahora os voy a hablar de un cómic dos libros de relatos y un libro de no ficción tengo que deciros que hay una cosa que no estoy nada contenta conmigo misma y es que tengo una estantería llena de cómics pendientes por leer y este año me he leído dos cómics contados y eso tengo que ponerle fin así que junto con una lectura de Stephen King al año me voy a poner otro reto que es mínimo un cómic al mes no estoy contando aquí pero quería hacer un vídeo específico de cosas retos de propósitos del 2021 bueno pues ya mira lo voy apuntando y en el siguiente ya os lo cuento todo el caso bueno que eso que fatal cómics fatal pero bueno a primeros de año leí esta maravilla de bowie ya sabéis que yo bueno si no os lo cuento para celebrar el cumpleaños de bowie en enero lo que hago es una fotografía esto lo llevo haciendo desde 2015 2016 creo que un año antes de que se muriese empecé a hacerlo una fotografía y intento leer algo que tenga relación con él si es algún libro que me queda pendiente o alguno de los libros que le gustaban algo que tenga relación con él entonces el año pasado me leí esto que es sólo la etapa del primer del disco de stardust y maravilla maravilla así que pues también tiene que estar ahí mencionado en mejores lecturas dos libros de relatos que he disfrutado enormemente inciso he leído relatos sueltos de antologías pero como no he terminado las antologías pues no lo cuento como lectura terminada uno es por supuesto deja que te cuente de sirly jackson tochal el que he disfrutado enormemente y otro es la maravilla de hija de sangre y otros relatos de octavia barter también maravilloso este además lo leí en unas circunstancias muy especiales lo leí en el aeropuerto y en el avión cuando fui en julio a visitar a mis padres con la pandemia y que estaba en plan como ya se está pasando todavía no hay ola pero ahí estaba la cosa y la verdad es que leer esto en ese escenario estupendo para tener más terror de la vida así que eso lo recomiendo mucho y por último un libro que os hablaré un poco más de él en el wrap up de diciembre es reina del grito de desiré de fe he disfrutado tanto esta lectura ha sido maravillosa de verdad la autora que es crítica de cine especializada en género de terror hace como una hace como un viaje por las películas de su vida y nos habla de los miedos que haya tenido pero bueno extrapolados a las mujeres en general en serio he disfrutado muchísimo muchísimo y eso ya os hablaré más de él en el en europa ya está aquí el vídeo de mejores lecturas empiezo con un vídeo muy largo lo siento mucho contadme cuál han sido vuestras lecturas favoritas de este año cuántos libros habéis leído aunque no me gusta esto de contar libros porque parece una competición pero a mí este año pues me ha hecho especial emoción porque creo que para mí he leído muchos así que nada adiós